Bueno si, mira quien llego, son 21, de donde vengo, a donde voy, y como vengo, como estoy, ojo vicar full que ya llegue, y ahora cuando ven, así, de mi para ti, de ti para mi Buenos días que no te advertí Manos barrios a todo el mundo Allá vamos Vamos allá ¿Cómo dice? Ya está, somos 21, los que tenían que llegar, somos 21, no puedes banal, con el de tumbas sabroso te voy a pagar, sabroso, sube, curosa, bobo, y vamos vete loco, tole que toco, bobo, 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 y si te propongo, es porque sé que soy el que sabe, sabe, tengo el candado y la llave, tengo cubana, con muchas claves, así que dale, 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 dale Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos